Y yo, al favor de matarte ya con ese miedo Hey yo, que sale Yolai Mauno Segundo día yo tengo un juego de jugadores En el espacio, en el bar En el espacio, en el espacio En el espacio, en el espacio, en el espacio En el espacio, en el espacio, in el espacio Ah, vamos, un secreto El de en el techo ya Dale dale Una de cumbos a la izquierda a este hijo de puta Yo creo que me doy una tío Y yo voy a hablar de una tía Me jago un poquito tío a la que le metió un piznazo ahí a la que le metió un piznazo ahí a la que le metió un piznazo ahí rapido si no joda si no lo va a matar tienes 130 cabrón eso no no buena buena en el cuello 2 bola no nada nada tenemos una 2 1 2